Por favor, nos dice, ¿cómo es tu nombre? José Manuel Caldero Alonso ¿Y es de dónde? Madrid ¿Cuánto tiempo tienes acá en Berlín? De septiembre ¿Qué tú has acá? Berlín es la única ciudad que aún queda con libertad que se pueda pintar en el suelo con tiza y carbón en la mayoría de los otros países por ejemplo España, Francia o Bélgica por pintar te pueden multar hasta 300 euros aunque sea tiza de carbón no dañes el material y se va un día y aunque a la gente le guste como el Estado no saca dinero con lo que tú haces te multan para sacar dinero Es complicado entonces Entonces es muy complicado y de momento el único sitio que puedo pintar en cualquier calle con libertad y no preocuparme es en Berlín y voy a probar en Dinamarca que me han dicho que en Copenhague también se puede pero a ver José habla un poquito sobre el trabajo que tú haces La técnica que uso se llama Anamorfosis es una técnica de 1745 hay poca gente que aún la siga utilizando y yo cuando empecé esta técnica la persona que me enseñó con la condición que ella me enseñaba esta técnica era que yo a lo largo de mi carrera solo puedo utilizar una cuerda tiza, carbón y pigmentos no puedo usar ningún material tecnológico que hay algunos artistas que para hacer esta técnica que hago yo usan una cámara y cogen con la cámara el ángulo yo solo utilizo la cuerda para que es como antiguamente sin guantes y sin nada y quiero volverla a darla a conocer por todo el mundo y el efecto de la técnica es que nosotros vemos plano nuestra vista es plana y la cámara es circular entonces yo mando todos los puntos de fuga a todas las líneas a un punto y desde ese punto cuando se hace la foto se ve y se coge el efecto porque la cámara es circular o si ponemos un espejo como el espejo también tiene el efecto circular también se vería ahí ¿y cómo es la recepción de las personas? la primera impresión mala ¿mala? porque me ven a mí todo lleno de negro pintura, el dibujo como es plan y no se ve si no hacen la foto la gente solo suele ver una mancha y le dices que se ve en 3D y la gente no se lo cree cree que es incapaz porque si ellos no lo ven no lo creen y con eso cuando la gente luego hace la foto ya es una buena impresión porque ve y ya les cambia por completo y luego cuando ya son las primeras fotos ya la gente le cambia la cara y dice y ya y la cara de las personas cambia por completo y ya me piden el Facebook si tengo más trabajos para enseñar ya si puedo ir a pintar a una tienda diferentes cosas ¿y tú crees que hay una falta más arte de ruas? yo creo que sí porque hay gente que cuando se va a trabajar o está andando está pensando en sus cosas y a lo mejor lo que está pensando no es bueno puta ya en problemas de trabajo familiares o cualquier cosa y en un momento ve a una artista así y entonces durante esos cinco minutos que está haciendo la foto haciendo la postura que si se cae o no se cae ya en esos cinco minutos se olvidan de sus problemas divertimiento y ya sonrisa y por ese pequeño momento de cambio de las personas de serio a feliz no tiene precio y prefiero hacer también hay gente que dice que puedo hacer esta técnica para cuadros y vender los cuadros pero a mí los cuadros no me interesa puedo ganar mucho más dinero pero no es lo mismo porque a mí lo que me gusta es estar con la gente y de ver a la gente cómo cambia y que lo mío es gratis para todo el mundo luego aparte está la donación para quien quiera pero para mí el arte tiene que ser gratis para que la gente lo disfrute pero ya si es en cuadro ya tiene un precio y ya es privado para una persona privada no tiene contacto y entonces prefiero que sea libertad y si hago algún cuadro es para regalarlo y no uso anamorfosis en los cuadros porque yo cuando pinto cuadros expreso mis sentimientos entonces lo veo diferente y gracias a la colaboración por este vídeo de Rolling Mike gracias por ver el video muchas gracias gracias muchas gracias Gracias por ver el video.